qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo un nuevo top 3 de lo que son widgets en ios 14 amigos pero bueno antes de comenzar recuerden que podemos cambiar el diseño de los iconos en ios 14 amigos el vídeo aparece al final de este vídeo y en la descripción se los dejo también es fácil hacerlo realmente es muy fácil y bueno la verdad hay muchos temas yo tengo muchos temas disponibles que pueden adquirir y pues bueno comenzando con este vídeo amigos tengo tres aplicaciones el cual nos ofrecen tres widgets bastante bastante buenos algunos son un poco similares a otros y atraído realmente muchos son bastante similares pero bueno uno que otro tiene su diferenciador y traigo un widget para ver un poco las estadísticas de los followers en nuestras redes sociales uno para más customización más diseño en lo que es el home screen y otro más deportivo para los amantes del football soccer así que bueno comencemos con el primer widget la primera aplicación que se llama colorful widgets la tenemos en la parte de aquí amigos recuerden que todas estas aplicaciones son gratis pero con una suscripción en algún momento para tener ciertas funciones más pro por así decirlo por ejemplo aquí nos muestra algunos previews de los que ya podríamos tener incluso el wallpaper con el cual lo podríamos combinar algunas opciones son pro y por ejemplo aquí podrán ver que tenemos un pequeño diamante eso significa que eso es para la versión pro por lo tanto algunas otras opciones son gratis por ejemplo esta que es el que yo estoy utilizando tenemos esta otra que también es pro o premium como ustedes le quieran decir tenemos esta otra también hay varias realmente y también podríamos editarlas en el caso de que tuviéramos la versión gratuita como les digo pero por ejemplo esta que es gratis nosotros podríamos editarla también pero la edición también ya consta de una suscripción es lo malo de este tipo de aplicaciones de widgets ahora que muy pocas son 100% gratis algunas que son gratis no dejan hacer prácticamente nada más que tener lo que ya tienen ahí por defecto prácticamente y algunas otras aunque sean gratis y tengan suscripción nos permite hacer cierta customización aún esta en este caso no lo es pero la traje porque siempre es bueno tener varias opciones de aplicaciones en widgets y bueno esto es lo que nos permite tener este tipo de widgets alguna nota en la parte de aquí alguna cita o algo así una fotografía la hora y la fecha el calendario y demás y pues bueno amigos ya lo saben para agregar lo que son los widgets mantenemos presionado o entramos en el modo edición damos en el botón de más y aquí tenemos colorful widgets y a nosotros aquí vamos a elegir no se preocupen si no sale el que ustedes hayan elegido simplemente van a poner alguno por ejemplo vamos a poner este otro que es prácticamente el mismo que tengo en la parte de abajo y listo así de fácil y así de rápido amigos ustedes el que tengan seleccionado en la parte de aquí podrán ver que este es el que tenemos pero vamos a cambiarlo por ejemplo vamos a poner este que también es gratuito le vamos a dar en set nos da un pequeño tutorial de cómo poner el widget también y automáticamente los que ya teníamos van a cambiar la verdad eso es bastante bueno porque no tenemos que entrar en modo edición configurar el widget y demás el cambio se hace automático una vez que nosotros configuremos todo en la aplicación ahora el siguiente widget amigos la siguiente aplicación se llama social counter y es este que ven en la parte de aquí me gustaría que tuviera la opción más chica como éste porque sería mucho más útil realmente el widget es bastante grande y la versión chica no muestra todo el contenido de las tres redes sociales pero bueno también ustedes dependen si lo quieran usar o no al momento de entrar a la aplicación amigos solamente tenemos la opción de twitter instagram y lo que es youtube estaría bien no sé alguna página de facebook o algo por el estilo pero realmente son las aplicaciones en donde tenemos seguidores como tal por lo tanto es bastante fácil de configurar ponemos nuestro 0 de twitter 0 de instagram y lo va a detectar automáticamente si está correcto y en cuanto a youtube tenemos que poner lo que es nuestro usuario el id o de usuario de nuestro canal o de algún canal que ustedes quieran monitorear y pues nada la verdad se ve bastante bastante cool vamos a entrar al modo edición otra vez para agregarlo vamos a buscarlo en la parte de aquí abajo aquí está social counter y tenemos les digo la versión chica que es esta que nada más muestra una red social y la versión más grande les repito me gustaría que estuviera la versión más chica el cuadrado únicamente que tenemos por ejemplo en la parte de aquí porque creo que sería mucho más útil verlo en tamaño reducido que quitaran lo que es la hora y fecha de la actualización de la información que redujeran lo que es el número de seguidores y nada más dejaran el ícono el nombre y la cantidad de seguidores y ya creo que estaría bastante bien les digo no es perfecto lo que es la aplicación no es perfecto el widget pero es funcional amigos espero encontrar alguna otra bastante similar que funcione mejor que esta y si la encuentro pues haré un vídeo también en el top de widgets mostrando ese widget así que bueno voy a eliminar este widget rápidamente nada más para que pues tengamos el setup de hace rato aquí tenemos lo que es el siguiente widget se llama standing widgets y nos va a permitir amigos como les había mencionado hace un momento que nos va a servir prácticamente para ver las estadísticas de nuestro equipo favorito de fútbol soccer la verdad creo que a muchos de ustedes les va a gustar por ejemplo al momento que yo entro a la aplicación o doy tap en algún widget vamos a entrar también a la aplicación para ver que es prácticamente lo mismo yo soy de México y vivo en México y el equipo que yo apoyo que me gusta en México es Pachuca por lo tanto he seleccionado y he buscado a ese equipo pero nosotros podemos elegir aquí a nuestro equipo favorito vamos a buscar primero el país por ejemplo Italia y aquí me voy a ir a la serie A para buscar la liga que ustedes quieran y yo voy a elegir a la Juve damos seleccionar y ahora tenemos información de la Juventus podrán ver que funciona muy bien prácticamente aquí lo que son los puestos de cada equipo y al momento de salirme pues esto se actualiza y podrán ver que tenemos de diferente tamaño también sin ningún problema ahora vamos a agregar vamos a eliminar este por ejemplo vamos a darle en eliminar y vamos a entrar al modo de edición nuevamente vamos a la parte de aquí para que puedan ver el más grande vamos a buscar lo que es el widget que lo tenemos por la parte de acá está en orden alfabético así que lo tenemos aquí el chico el mediano y el grande el grande obviamente tenemos más información prácticamente lo mismo que hay en la aplicación pero en tamaño reducido y creo que funciona bastante bien realmente creo que les va a gustar mucho a las personas que les guste el fútbol amigos y puedan ver las estadísticas de su liga o de su equipo favorito así que bueno es prácticamente todo en este nuevo top de widgets en iOS 14 amigos si les gustó ya saben no olviden dejar su like darme sugerencias de widgets suscribirse al canal porque eso motiva y ayuda bastante amigos dejar su like suscribirse es primordial por favor háganlo totalmente gratis y pues nos vemos en el próximo video amigos bye